estamos en otro capítulo que ha decidido porque no me es que yo soy el más vamos a hacer una misión acá matando a una cocina y de algunos de ellos la guache venezuela en el que no sabe así mucho es el juego griego es una de las nuevas armas que desbloquea así que la huella es que ésta no tiene tantas estrellas tiene sólo dos y eso tiene cuatro así que obviamente mucho mejor tenemos que no que haga uno tenemos que es que yo estoy diciendo que me está fallando y por eso se tiene a los dos que es peligrosa munición porque estos tienen armadura y tengo que darle en la cabeza así pero si lo puedo matar el cuerpo verdad pero ni todo gastar muchas balas y sus votos también te quedan un chorro de vida son como élite es algo así sus votos cuando estaba comiendo no que le repite ni siquiera a poner al mejor y otra lo van a contar lo que en el vídeo pues no de cuenta yo estaba acá y luego de repente veo vatos que están comiendo un moco así y luego de repente como que me ves me cubro acá ya sabía que estamos ahí era pues dijo el día era una burlita la verdad no 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 nada no 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 y no sé qué no no que no que los tú, ¿verdad? Uh, no te es tú. Qué bien. Ahora, a ver. Eh, yo no los maté. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, ya. No. Ah, pensé que iba a matar al mero mero. ¿Qué? ¿Avisa, pues? No, no, sin balas. Ah, puta madre. Me quedé sin balas. No recargo esa cosa y... No, no. Este es el fucking yo te miraba. Este fucking monito y la suga es un... Este monito. Aparte, ya se quito con un toque. Ya no, se pone dura. Estoy bajándolo así y dejando que ya en mi... Mi dedo. Mira, este es este. El... 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 Mientras no me suban, todo bien. A ver, usa la cámara para que de un inicio no sepa quién es el buen iPhone y el logro. Ya he puesto esta granada, a ver si la esquiva. Quiero ver. Nah, así la lanzó. Quien es el mero mero, pues. Es que no le quiero desactivar los refuerzos. ¿Por qué? Porque quiero que venga más gente para poder matar. ¿Está bien? Puta, se escondió. ¿Cómo lo... cómo se ve si es ese mene, ese buenazo? Bueno, ya. Es esa es una amenaza. Te vas a tratar así, carnal. Ah, tú tienes que morir. No tienes que morir, te tienes que morir. No tienes que morir, te tienes que morir. No tienes que morir. Se lo mató. Se mató su amigo. Ah, la verdad. Vale. Usar este franco, porque el destructor dama tiene dos balas, pero son muy letales. Pero, si usar el otro que se aparece, no tiene más balas. Oye, bueno, de no ser. Y no. Listo. Se quedó bien solitario el gato. Literalmente, maté a todos sus amigos. Yo me voy a quitar estas las armas. Voy a ir a la pura mano. A la vez, te espérate esa cuya y me va a matar. Lo mal que ya no lo puedo matar. A la vez, te espérate esa cuya y me va a matar. Es que es por yêu. Por perro. Y esto. Es por hacerme sufir. Ah. Vale. Yo me voy de aquí, voy a comprar balas, voy aquí, me paso a la oficina y me voy con Tobias. Ok. Y me voy a descansar un rato porque lo que acabo de ver no me gusta. Cuando termine de hacer todo, no, voy a hacer pausa cuando llegue a cada lugar, son tres lugares. No, cinco. La tienda de armas, el lugar de creación, el hospital, bueno, no es como hospital, farmacia, Tobias y un refugio. Explotó. Sí, en serio, todavía no llego ni al primer lugar y ya exploté. Subí por un cementerio y me voy a llevar a ese carro. Bueno. Lo de la tienda de armas se descarta porque aparecen en un mequitero escopeta entrando, el señor se asustó y de equipos ya que, aparte que no sé por qué robé, o sea, le iba a picar para comprar el leiriga. Y también cuando vas a robar el leiriga, que sí, y luego si yo sí, puse la habilidad de concentración y lo que pfff. Bueno, a ver si está tirado todavía. Eh, pero ya se apareció señor. Siempre se aparecen en los matos. Bueno. Pero ahí ese cebollón épico. Bueno, lo de la tienda se descarta pero... Ok. 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 Quedándolo... Aquí... En... Yo le digo aquí... Pa... Pauny. O sea, Pauny. Aquí le digo. Yo aquí en este lugar le digo Pauny. Y me faltan dos lugares. O sea, iban a ser tres. Pero maté el señor de la tienda, o sea, de armas. Así que... Ese men se descarta. Así que... Esto no lo voy a cortar de una vez. Mmm... Para estar con ustedes. Porque el chile... Porque... Me quedé con un arbolito, ok. Me pasé del primer lugar. Uuuh. Ah, pues sí que hace más épico. Ya. Yesss. 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 No Un C4 Pues si me lo quieren robar Nada más le hago pico a la iglesia y así jala Buenas noches ¿Qué es esto? Dice vender, ah no va a vender, no va a vender Si monera va a comprar esto Ok ya acabé, dije cuando puedo acabar Y esto Listo con mis, gracias Me faltaría ir a la Ancierto se me refopuso cuando me abrí Mi compa me regaló esta camioneta Y pues, bien ¿Qué tengo? ¿Vieron que atropelló a la señora? La señora Corre amigo, corre Por si no vas a correr Ah, huérete, 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 huérete No alcancé No le di ni, no le di ni la cabeza el maldito ¿Cuántas? No, 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 no es mi canal y posible lo que yo quiera saber a por ello es casi siempre bueno no casi hace mucho que yo les dijo en el comentario o en ciertos vídeos que me dejen quien quiere que suba saben no sabiendo porque no tengo unas botes y sientas saben la empresa está agarrado dinero saben hasta el próximo año entre de un trabajo se hace que no parece real para mi pagarán pues que digo yo mil pesos semanales una prestación 4 slim cuesta nueve mil mexicanos es que vivo en en uruguay obviamente que en méxico pero eso cuesta así que como si puede que para ver sí puede que tenga muy pronto una precisión y pueda subir mejores vídeos con calidad los pulmientas van a tener esto pero me acuerdo de mi caída si un muy poco la vieron la puse en privado y el vídeo completo elísimo celular y lo perdí pero a un amigo se lo envié por whatsapp y puedo ir a la conversación y recuperarlo así que no hay problema pronto subiré seguido de la caída que muy pocos vieron en serio muy pocos seis personas lo vieron pero como subir pronto subir vídeo completo aunque me dará su vergüenza sabe mucha mucha vergüenza subí ese vídeo o sea básicamente es porque estaba aburrido y pues ya que yo que estaba aburrido y pues me empecé a grabar y pues terminé eso fue inesperado literalmente no quería no era que me cayera de hecho la historia esa que cuento de el de acá que lo volví y todo de hecho se me ocurrió justo en ese momento se me ocurrió y pues la hice y pues ya y salió la caída no fui fingido aunque se parece pero digo porque parece que por fin yo porque como la manera en que me caí no caí de golpe caí como en varios pasos de cuenta primero mi pie fue al borde de la cama me fui hacia abajo después de que me fui para abajo este que tenga su buen día este o sea yo me agarré que hay un tapete es eso lo enseñe pues los guachuches tan oscurito los guachuches hay cuenta aquí para la cama más o menos por aquí estaba la cámara y miren el tubo negro que se ve es esto esta cámara se ve así más o menos estaba esto así no sé no sé estaba por aquí el celular y bueno el punto es que yo cuando golpeé así fue de cuenta de un golpe así así fue luego quise dar otro rápido con izquierda así y de repente me emocioné y empecé a tirar el golpe a hacerlo pronto así fue luego otro fue y justo aquí no sé cómo no me acuerdo muy bien el vídeo pero no creo que empecé a ser muy o sea como que se pare mucho el pie así dice así fum hay cuenta cuando hice para acá hice muy bien el pie muy para que justo que hay así y pero me rodea así aquí el tapete este estaba para acá así más o menos y justo me agarro con las manos a ver así obviamente no voy con la otra porque no tengo todo el teléfono así y caigo lentamente y pues mis pies quedaban así para arriba al final de la caída quedaron por arriba y de repente cayeron lentamente así así uuuh y cayeron uuuh pues es muy falso y me quité y me quedé un rato tirado en el suelo y luego dejé la cama y la apague que se volcó que se volcó pero bueno dame voy a hacer esto y terminamos 7 minutos porque ya van 17 minutos con 10 segundos de video ahora mismo son ya ok esta cosa se va a caer ahora vamos a ver ahora me van a hacer 17 segundos digo 17 minutos con 20 segundos caer ya con esto para amado con tu vida para cuando pose porque no más se va a tomar también largo a favor se va a grabar pero me va a callar o sea se van a escuchar no se escucha mucho pero se va a escuchar un poco yo me voy a callar pues yo me voy a callar bueno a ver lo que dijeron ahora si como 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 youtube y justamente me refiero y 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